Sí, en el último cuarto. Jugamos tres cuartos muy bien. Estuvimos adelante casi todo el partido. Y en el último cuarto jugamos mal, sobramos un ataque. Hicimos solo siete puntos en el último cuarto. Y bueno, ahí me parece que estuvo la clave. La dos cosas. Tuvimos algunos tiros buenos que no entraron. Y bueno, también en algún pasaje no tuvimos claridad. Sobre todo en los últimos tiros, Jessy, que ha cerrado también muchísimos partidos. Hoy no lo hizo bien para empatar el partido con un tiro. Pero bueno, fue eso, ¿no? O sea, no tuvimos claridad ni efectividad en el último cuarto jugo. Seguro. Voy a hablar. Regatas es un equipo poderoso. Tiene a Hobson y a Quintero, que son la mejor media cancha de la liga. En algún pasaje nos costó pararlos. Le defendimos bien el tiro y por momentos mal la penetración. Nos metieron muchas bandejas con el pick and roll. Bueno, ellos tienen jerarquía. Pero nosotros jugamos 30 minutos bien. Y bueno, la verdad que jugamos muy mal los últimos 5 minutos. Bueno, ahora tenemos... Venimos de una semana larga. De pocos partidos. Solamente este en una semana. Ahora tenemos otra semana más con un solo partido. Pienso que dominamos durante 3 cuartos el partido. Y no pudimos rematar en el último cuarto, que es donde hay que jugar bien para ganar. Gracias.